Ahí está Manuel, un hombre gracioso Antes de morir quiero decirte que mal cocina Conquistador por naturaleza Uy mami, no me van de leer Yo no soy su mami No, pero no soy todo Este bebé ¿Sabes que me estoy tocando? Y le llueven mujeres por montones Hagamos una cosa Dime Vamos a tirar Claro El tejo Tiene un pequeño problema Es el bebé de sus papás ¿Yo en qué idioma tengo que hablar? Ay mamá, le he dicho que no entré sin tocar Eso le digo Dejen la tocadera Y todo por no tener trabajo ¿Sí o no? Usted tiene que empezar a producir Porque le digo Usted va a tener problemas en la vida Conseguir camello está duro Está difícil Pues yo no he encontrado nada Que se adapte como al perfil mío Venga, para lo de la vacante camello ¿Sabes otro o no? Y una mujer que lo complica todo Fue un momentico mientras Soy Sofía Martínez Vengo por la entrevista de trabajo Analizar sus hojas de vida Me dije no en quién ha hecho más Sino en quién lo puede hacer mejor Lo que propongo aquí Es trabajar una semana A guisa de periodo de prueba Quien lo haga mejor Se queda con el trabajo Un delicioso salmón A la parrilla En término medio Sobre una cama de vegetales salteados Es mi especialidad Hígado de gallina Sobre una camita de arroz Sazonado con manteca de marrano Y adornado con una patica De la misma gallina Que te dice Ven, hazme tuya Suérmeme, cómeme Quítate el hambre Hola Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Será más fácil Enamorarse Que conseguir trabajo? El amor es importante de verdad Tener a alguien ahí Que le da uno cariño El arrunche La cucharita El abracito El besito Crecer así en pareja Unidos Subir Escalar ¿Quién ganará el trabajo? ¿Ella o él? No se la pierda Porque está buenísima Con un gran elenco Jimmy Vásquez Marian Schaller Lorna Cepeda Janet Gualman Ricardo Vélez Álvaro Bayona Tiberio Cruz Julián Alexander Y Orlando Lamboglias Periodo de prueba Solo en cines Tiberio Cruz Tiberio Ghia